Muy buenas tardes. En este espacio, en este de cerca, les vamos a hablar de poesía, de música, de arte, de entusiasmo, de ilusión y de un concierto en directo. Todo esto lo va a aglutinar las actividades que está realizando la Asociación Cultural de la Peña Cultural Flamenca de Almonte. Y es que el próximo fin de semana se celebra Doñana Le Canta al Poeta. ¿Quieren estar, quieren disfrutar de un espectáculo teatral en directo? ¿Quieren disfrutar de la música y del flamenco? Quédense porque se lo contamos todos en unos segunditos. Bueno, estamos con dos mujeres que están además en la Junta Directiva, en este caso Alejandra Almendro, que ha sido hasta hace muy poquito presidenta de la Peña Cultural y ahora eres vicepresidenta. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Almudena. Cuéntame, cuéntame, porque entiendo además que ha sido un proceso bonito de soltar y de poder compartir toda esa experiencia. Primera mujer, además, presidenta de la Peña Flamenca. Así he sido la primera mujer presidenta de esta Peña, una Peña que tiene ya más de 40 años de historia. He estado más de 7 años de presidenta y ya tenía que cederle a otra persona el cargo. Y aquí es mejor que aquí a María, ya que ella sabe muy bien cómo funciona la Peña porque es hija de un fundador. Su padre, Juan Tocino, es uno de los fundadores de la Peña que ha luchado mucho por la Peña y ha hecho muchas cosas por esta Peña. Entonces ella, más o menos, de ver a su padre todos los años que él ha estado ahí, pues sabe cómo hay que llevarla. Lo lleva en las venas y lo ha vivido. María Fernández, presidenta de la Peña Flamenca de Almonte. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues bien, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Tenemos proyectos ambiciosos, también con la nueva junta directiva, un grupo de 10 mujeres que queremos luchar por nuestra herencia cultural y queremos hacer muchísimos proyectos. Bueno María, tú has entrado, pero has entrado a lo grande, porque has entrado a las puertas de un festival flamenco que además lleva su decimonovena edición, ¿no? Décimo sexta. Décimo sexta, perdón. Décimo sexta edición, o sea, todo un elenco ya de tradición en Almonte. Vamos a hablar de esto. El próximo viernes, ¿qué se va a celebrar? El viernes tenemos en el Museo del Vino, a las nueve de la noche, tenemos una mesa redonda titulada Flamenco en el siglo XXI, y que va a estar moderada por el gran comunicador de Canal Sur, Manuel Curao, y los ponentes, pues van a ser, por supuesto, no podía faltar en Flamenco del siglo XXI ninguna mujer, ¿no? Y tenemos a nuestra vicepresidenta Alejandra Almendro y nuestro director del festival, Paco Paredes. También estará Jeromo Segura, que es el profesor de cante de la peña flamenca, y Juan Pinilla, que es investigador, escritor, cantaores, lámpara minera de 2007. Van a estar todos ellos, pues, interviniendo en este coloquio que haremos en el Museo del Vino. El próximo viernes, ¿día? Día 8 de octubre. También en ese evento se van a entregar unos premios que ahora Alejandra lo comentará, y habrá la actuación de Juan Pinilla al cante y Juan José Camacho a la guitarra. ¿Este evento es gratuito? Sí, ese evento es gratuito. Hasta completar aforo, ¿no, María? Exactamente, sí, hasta completar aforo del museo. Pues, fíjate, una mesa redonda. Hablar, como bien decías, ¿no?, de un patrimonio heredado, un patrimonio nuestro, ¿no? Sentirnos merecedoras de esto. Y el viernes hay unos reconocimientos aquí en Alejandra. Así es, pues, como ya viene siendo de costumbre nuestro festival, se va a premiar con el premio Corazón Flamenco a uno de los socios de la peña. En este caso es José Pérez Ramírez. Es un hombre que lleva mucho tiempo en la peña y que también ha luchado y ha hecho muchas cosas por esta peña. Entonces, este año hemos creído que le tocaba el premio Corazón Flamenco. Qué bonito, qué bonito nombre, Corazón Flamenco. Así es. También ese mismo día, el viernes, vamos a dar el premio Corazón Flamenco al cantador, investigador y periodista Lámpara Minera en 2007, como ha explicado antes María, Juan Pinilla Martín. Así que va a ser un viernes muy completo entre los premios, la tertulia, la actuación. Va a ser un día muy bonito al cual invitamos a todo el mundo a que asista. Bueno, en ese día será en el Museo del Vino, es decir, un sitio también aquí de tradición, un sitio del pueblo, de Almonte. Decir que además vais de la mano con el ayuntamiento, ¿verdad? Que el ayuntamiento ha estado ahí para ayudaros y ahora hablaremos inclusive porque estará también presente el sábado. Exactamente. El sábado se hará en el Teatro Salvador Tábora a las 9 de la noche también. Tenemos un cartel de lujo. Nos va a acompañar ese día al cante Kiki Morente con la guitarra de Rubén Campos. También Pedro Heredia Reyes, Pedro el Granaino, con la guitarra de Patrocinio Hijo. Y tendremos también al baile María Canea de la Escuela de Moguer. Y el grupo infantil de la Peña, Doñana Siembra al Futuro, que tiene muchísima ilusión y está muy contento de poder participar en este festival y con ese elenco de artistas que vienen. Y luego también tenemos algo muy interesante, el Action Painting con Pedro Juan Raval, que va a estar pintando en el escenario en el mismo momento que están cantando o bailando. Ya veremos cómo lo hará. Es una pequeña sorpresa la forma que se va a organizar. Vaya cartel, ¿no, María? ¿Tú tienes sus horitas detrás? Sí, muchísimo trabajo. Estamos trabajando porque, claro, hay que tener en cuenta muchísimos detalles y hay que cuadrar todo lo que se va haciendo y hay muchísimo trabajo. Pero bueno, aquí estamos 100% todas y yo espero que vaya, que vamos, que va a salir bastante bien. Así que invitamos a todos y todas para que puedan asistir tanto el viernes 8 de octubre como el sábado 9 de octubre. Claro que sí, pero hay más sorpresas el sábado. Por ejemplo, también he visto, ¿no?, y la tele hemos podido ser partícipe, que el cartel ha sido también una colaboración maravillosa. Así es, el cartel es una pintura de nuestro paisano y artista Lorenzo Cáceres, que la verdad que se lo dijimos que queríamos que este año fuera él el que hiciera el cartel. Y él al principio, porque tiene mucho trabajo, estaba un poquillo liado, pero de momento nos dijo que sí, de momento pintó el cartel y el cartel ha quedado espectacular. Así que agradecerle a Lorenzo que este año haya patrocinado nuestro espectáculo con ese precioso cartel. Además, es una mujer, vamos a explicarlo, ¿no? Ese cartel es una mujer que está abriendo, se nos está saludando al público. Ese flamenco relacionado con la mujer. Y él se ha inspirado, precisamente, que como somos una junta directiva toda de mujeres, pues ha querido reflejar eso en el cartel también. Qué bonito. Sí, sí, que todo tiene un detalle. Además, el sábado tiene un duende especial, porque el sábado Doñana canta al poeta. ¿Por qué el poeta y qué tiene que ver esto con este nombre que le habéis asignado? Pues así es, porque este año vamos a premiar a la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez. Entonces, de ahí parte el nombre de Doñana canta al poeta. Claro. Se le va a cantar a Juan Ramón Jiménez. Y se le va a hacer entrega a la asociación, a la Fundación, del premio Doñana Flamenco. Junto al cantaor Pedro el Granaino. También va a ser premiado y va a ser reconocido con nuestro Doñana Flamenco. O sea, un festival internacional, pero poniéndole lupa a Huelva y al flamenco. Qué importante también ese reconocimiento a la Fundación que tenemos en nuestra provincia onubense. Que entiendo además que habrán acogido con mucho amor ese reconocimiento. La verdad es que sí, que se pusieron muy contentos cuando le comunicamos la decisión de la directiva de la Peña, de que queríamos este año entregarle el premio. Fuimos a la Fundación en persona y nos acogieron súper bien. Vimos la casa museo y están muy contentos de ser partícipes de este festival. Qué bonito. Yo hablaba de la colaboración. Bueno, ¿cómo habéis podido elaborar todo este cartel, Alejandra? Pues este cartel se ha podido elaborar. Lleva mucho trabajo. Claro, muchas horas, ¿no? Muchas horas, muchas horas. Muchas llamadas de teléfono, ¿no? Hombre, bien. Pero bueno, con mucha ilusión. Se hace con mucha ilusión. También hay que agradecerle al Ayuntamiento de Almonte que gracias a ello, gracias a su convenio de colaboración, es posible llevar a cabo este festival y todas las actividades que realizamos en la Peña. A la Ciudad de la Cultura y la Consejalía de Cultura, porque están para todo. Vamos de la mano y hay que agradecérselo, aparte de todos los patrocinadores que llevamos. Le queremos agradecer desde aquí a Atlanti Blue, Farmacia El Chaparrá, Seguros Ancahuela, Flor Fotógrafi, Victoria 15, Centro de Estética Rocío Bejarano, Hotel Restaurante El Toruño, Taranjales, Cooperativa del Vino Nuestra Señora del Rocío, Bionet, Orno Martín Naranjo, Kencia, Ape Comunica, Arte en Resina y, como bien hemos dicho antes, Lorenzo Cáceres, que es el que ha hecho esta maravillosa pintura. Darles las gracias a todos, porque gracias a vosotros seguimos con este festival y gracias por vuestro apoyo. Que además queréis que estén presentes también, ¿verdad?, los patrocinadores en el festival. Sí, sí, queremos... ¿Queréis contar con ellos? Una familia flamenca. Exactamente, y además los hemos citado un poco antes para hacerle un reconocimiento allí con los medios de comunicación y para reconocerle públicamente y darle las gracias públicamente. Bueno, interesante también mencionar, el viernes es totalmente gratuito, la gente hasta completar aforo puede ir al museo, pero el sábado el precio del cartel, una talla de cartel como este, ¿a qué precio, María? A seis euros. ¡Seis euros! ¡Muy barato! ¡Seis euros, Ramá! Solamente seis euros y lo pueden... pueden comprar las entradas, pues, o bien en la Ciudad de la Cultura o a través de la plataforma giglon.com. Ahí están colgadas, solamente en clickear, se puede hasta escoger el asiento. Exactamente, sí. Es verdad, las facilidades de las redes. Ahora las facilidades de las redes de escoger donde te quieres sentar. Bueno, pues, ¿qué os parece? No sé si os queda algo por compartir. Si no es así, si no, aquí tenéis vuestra casa. Invitar a... Invitar, pues, María. Sí, sí, claro, invitar a... La cámara para ti. A todos y a todas, pues, para que puedan compartir la historia y puedan conocer el flamenco más de cerca. Hemos preparado este cartel y os invitamos a todos y a todas para que podáis asistir, tanto el viernes 8 de octubre, al Museo del Vino, como el 9 de octubre, sábado, al Salvador Tábora, al Teatro Salvador Tábora. Y os esperamos a todos. Alejandra. Pues yo me uno a esta invitación, que no os lo perdáis, que es un cartel fantástico, que hay que apoyar la cultura y disfrutarla, por supuesto. Así que es un acto preparado los dos días del festival con mucho cariño y mucho amor y eso se va a ver allí. Así que os esperamos a todos. Cultura segura, todas las medidas, ¿verdad? Lo habéis mirado todo, me comentabais fuera de cámara. Ahora la gente puede disfrutar de la cultura en nuestro municipio, por las instalaciones, por el cariño con el que se ha preparado el cartel, pero además porque es un espacio seguro, desinfectado, con sus geles. Bueno, en fin, todo está preparado, que ya nos toca para disfrutar de la cultura. Ya hemos pasado dos añitos sin poder subirnos a unas tablas, así que ahora a disfrutar de ella. María, Alejandra, gracias por estar. Doña Ana, ¿le canta a quién? Al poeta. ¡Vámonos! Gracias. Gracias.